En este mes, enamórate de tu signo y celebra un amor que vale millones con Super Astro, el astro de los 11.000 ganadores diarios. Rapidito, duerma tranquilito, supervisan nuestros delegados quienes certifican la transparencia de nuestro sorteo. Mucha suerte para todos en casa, comencemos. Iniciamos con la primera balota de la noche, es la número 7. Continuamos con la segunda balota, es la número 3. Tercera balota, es la número 7. Y cuarta balota para conocer el Chontico Noche, es la número 1. 73, 71 es el Chontico Noche. No olvides suscribirte a nuestro canal, haz clic en uno de estos videos para ver más resultados.